Esta es la historia de una mujer muy bella, excelente sonrisa, excelente físico, pero por dentro se sentía muy vacía y eso lo obligaba a tener una doble personalidad. Bienvenido a la remix. Imagina ilusión, para mí es seducción y para ti conlleva un gran amor, así es que lo veo. Para ti es amor dueña de tu corazón, para mí solo un deseo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que... Ella es un camuflaje, usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella me dijo que su nombre era Susana, que era sana, que no fumaba Y a mí me dijo que su nombre era Mariana, que le encantaba, conmigo se arrebataba Y poco a poco nos vimos envolviendo, algo sintiendo, los dos sintiendo Cambiar de personaje como cambiar de eterna, si es posible hasta llorar como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta, pero no es lo que aparenta Tiene un piste diferente cuando está contigo, cuando está conmigo pa' Le encanta el sexo y todas las poses, nunca está conforme Es que me pones mal a mí, baby girl Es que conmigo muchas cosas quiero hacer, hasta más no joder Mi deseo es tenerlo y me comete una adicción, cual conmigo Mi gente gana montana en la cama, es de la diabla Su padre se cree que una santa y por la noche ella se escapa Con el chido se pone suelte y con su brazo ni se lo mama Los pinteristas prendan las callas, los domingos la misa no falla Después para verle un filibro, con los chistros que se la matan Ella sube el volumen agarrando que el corta, cabrón Un problema es un jefo acá y de la masacrándolo Con los reyes de perreo y DJ Urba intoxicándolo Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella A ti me encanta la manera que conmigo se desenvuelve la cara de mala que me pone cuando en la cama se envuelve Ella es un camuflaje, solo me quiere pa' sexo A mi no le importa, yo me presto, yo me conformo solo con eso Yo soy a quien llama cuando quiere salir de la crisis En la gente siempre estoy disponible, nunca está en bici Alguien que le meta más cabrón que nosotros y tici En el remix sale el tici, pido al rey de la Gigi Le encanta el sexo y toda la pose Nunca está conforme Es que me pones mal a mí Baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Hasta más no jodé Mi deseo es que no se convierte en una adicción Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella Los cuatro fantásticos Los cuatro fantásticos Alca y Tela El dueño del flow verdadero Mr. Mr. A, el señor F Con los reyes del perreo Y el semáforo a que está tu remix Alcanali de la Gigi Altexito DJ Urba Raumi Galate The champion boy Hype Masacre musical Colegas recuerden que no es lo mismo matar la liga A que la liga los esté matando todos Reyes